Son los rostros de los cuatro presuntos agresores que, en incidentes por separados, atacaron por sorpresa a las víctimas sin robarles nada. Hechos que ocurrieron entre el 25 de abril al 5 de mayo, nos dice la NYPD. Uno de estos ataques lo sufrió una mujer de la tercera edad que caminaba por esta avenida Lafayette en Brooklyn. Lafayette en Brooklyn recibió un golpe en la cara hasta caer al piso de parte de este sospechoso identificado como Van Croft Wright, que ya ha sido arrestado y puesto a disposición de la justicia. En mi lugar de trabajo es acá, entonces mantengo en el área, entonces así como le pasó a la persona le puede pasar a uno también. Otra mujer de 72 años corrió con la misma suerte. Este hombre le partió la cabeza mientras caminaba por la cuarta avenida y la calle 96 a plena luz del día. En el Bronx, una conductora del tren 6 de 52 años recibió un puñetazo en la cara. Según el reporte, inspeccionaba los vagones del metro cuando otra mujer la enfrentó en una disputa verbal y luego de agredirla, desapareció sin dejar rastros. Mientras en Manhattan, otro episodio similar pasó en el tren F. Una mujer fue pateada en la pierna por este individuo por haberlo ignorado. Violeta Bastardo, Noticias Univision 41. Gracias. Gracias. Gracias.